Yo pido principalmente amor y magia, porque sin amor que sentido tendría la vida, amo profundamente este planeta, amo profundamente el ser interno que tengo, amo profundamente a los seres que me rodean, que me brindan su amor y en ese agradecimiento estoy. Y por eso brindo con todos vosotros por estos sentimientos que hacen que me sienta orgullosa de ser humana y también por supuesto os invito a que todos vosotros os unáis a la fiesta, que movamos nuestro cuerpo, que pongamos intención en todos nuestros deseos y evidentemente con un fin y es mejorar nuestra condición de ser humano. Vamos a ser invencibles, somos invencibles con estos ingredientes básicos que nunca han de faltar y menos. En estos días donde se conjuntan y se mueven tantos, 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 tantos sentimientos y emociones. Vamos a mover el cuerpo, vamos a mover esas intenciones para provocar que sean las más intensas y agradables. Para nada hay que demorar ese movimiento fantástico, así que brindemos por todo eso. Brindemos por un nuevo ciclo, una nueva etapa donde el amor y la magia reinen para que todo eso suceda. Brindemos por eso, brinde por ti, que así sea y será.